...y está en el centro de la comunidad, hay otras comunidades que van a tener que ser un colegio para que se acabe a entrar, y que hay que ir a entrar en el centro de la comunidad y que viene aquí, y llegar a casa de las personas. Y hay otras, que las necesitan, exclusivamente, con la persona que trabaja con una persona que trabaja con una comunidad, que se trabaja con sacana de sangre, con todos los usuarios de la comunidad, y una cosa que se activa a todos, las comunidades que se amenacen, Y de repente tenemos una realidad más, un poco más, ¿no? Que alguien dice, pero eso no es trabajo, eso no tiene nada que ver con el trabajo, pero hay trabajo, o sea, de repente, ¿qué dicen? Las habilidades de la comunidad sexual. ¿O acaso hay un trabajador sexual? ¿Han trabajadoras sexuales? ¿Son trabajadoras? No, trabajan en eso. A algunos les gustará, a otros no les gustará. Algunos te van a suar, a otros te van a suar, a otros te van a suar de ellos, de que hay trabajo, que está en nuestra actriz, que no hay nadie, que no hay nadie, hay gente que no hay nadie, que no hay nadie, que no hay nadie, si se siente, si nosotros, no podíamos ser un rato de suerte. Continúo en el tiempo de todos, pero hay muchos otros. Por lo que hoy, en muchos años, son 157 días. Si voy a guardar una persona para llevar las cajas, para el reposo material, que no se ha reciclado, ¿cómo puedo eliminar el individuo? Mandando a otro, por un lado mismo. Y ahí, por ejemplo, el mando a otro, el problema que nos sigue. Entonces, lo que podemos hacer, en algunos casos, es que era de mano de la educación. Muy lejos de la educación. ¿No? Se puede hacer sustitución de los agentes biológicos, abusivos, o otros, que no sean peligrosos, o que no sean ignorados. Las vacunas, en vez de 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 en vez, como un ejemplo, como la doctora de rabia. La doctora de rabia, la doctora de rabia, la doctora de rabia, no sé si ustedes van a escuchar el futuro de la mayoría, no sé si ustedes van a escuchar, a la doctora de rabia, lo que se hace es, inventar muchas cartones, con la rabia, esperar que el tipo de rabia, que se tiene que introducirlo, porque es un nervioso que vaya a hacer eso. Luego, mandamos las normas, les le pucamos al cerebro, y sacamos el virus del sábado, que contiene los anticuerpos, y eso lo invitamos a la persona. Y esos virus, que nosotros captamos, de esos cerebros de rabia, no son virus que estén completamente, los virus del sábado, pero no son virus que estén inactivos, son virus que estén inactivos, son virus que estén inactivos, y es por eso que lo que hace es lo que pasa con la doctora de rabia, que hay un paciente, que cuando les dicen, que no habéis visto, y que están a las personas, a veces, hasta la enfermedad, es por eso que es porque, el tipo de se muerde, pero no tienen que sentir, que lo han hecho. Entonces, esas, por ejemplo, se pasa, cuando yo tengo que trabajar, con unas consuelas, con gente de género, que están armados, y algunas personas que están, generando nada, que van a utilizar todos los tiempos, cuando yo tengo que hacer un problema, que no se ha ido a esta manera, es muy complicado, porque yo creo que es un idea que es un poco más alto. Otra vez, la revisión es un tipo de ejemplo de los trabajadores expuestos o que pueden entrar en la posición local. O sea, si lo trabajamos en un hospital, o en un hospital que se ha casado, puede ser la idea de hacer la norma de la persona que ha entregado a la gente que quiere, que va a tener un trabajo. Pero en algunas situaciones es un problema profesional. Y ahora, por lo tanto, es una relación entre los trabajadores y los trabajadores que se pueden hacer. Quiero decirle que el trabajo de los trabajadores, cuando lo trabajamos en un hospital, podemos tener una idea de que se ha casado, y que no se pierden. Muy bien, muy discútenme, hemos hablado de varias cosas que son los puntos principales cuando se trata de hacer que la administración no se sienta la protección de las autoridades en el trabajo. Y hemos hablado de un arte que es medir los peligros que constituyen el susto principal de la ley. Hemos construido la administración viviendo todos los procesos generales, los procesos que pueden desarrollar las autoridades que llevan un número más de riesgo. Y eso es que quizá hay que decir que hay problemas en las personas que hacen las intervenciones, porque son temas mundiales. Acaso también hemos realizado, pero nosotros vamos puntuales, y seguramente hemos terminado, hemos cansado. A pesar de que hemos llegado a todos, es imposible de mencionarles cansantes con las funciones como esta. Pero, espero que desde el momento en que nos hemos tratado de dar a los otros objetivos, que fueron muy interesantes a veces. Muy interesantes. Y en lo que hubiera hace el poder de disminuir la economía y disminuir la disminución en cualquier organización. Sin importar, la organización de la dirección es que no se hace la administración adecuada, o sea, que no se hacen las medidas adecuadas. Porque eso es lo que hay que hacer. Y si se sienta otra vez a los otros, no se puede hacer nada. Eso es lo que hay que hacer. Y porque se sienta otra vez a los demás momentáneos, los sobrevivimientos, los sobrevivimientos, los sobrevivimientos generados, los otros los vínculos de asesorio. ¿No? 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 No. ¿No? ¿No? Pero no sé, si tengo que revisar. Les sabía que mucho por haber organizado esta edad que tiene alguna manera en la Italia, pues, nos escuchamos, si no, esto es todo, hemos terminado, espero que no lo hagamos para el día y no nos lo reuníamos en todo, pero en nuestro regreso con los esposos, todos los preparados que ustedes sugieran un contact en el presente saber dónde y cómo pueda compartir con los amigos. Muchas gracias. Terminamos. Gracias.